Si alguna vez preguntas el porqué... Era necesario tener un sitio así en España. Yo creo que la gente que deseaba irse a Boston y tenerlo un poquito más cerca aquí en España es un sueño cumplido, ¿no? Sobre todo por cruce de influencias musicales, ¿no? Me han enseñado el recinto y he alucinado en colores. Tienen lo último en tecnología musical a su alcance, los instrumentos, todo está elegido al milímetro, todo está muy calculado para que estén a gusto y las instalaciones, aparte, están muy bien. Quería ver un poco cómo se vive ese ambiente musical aquí en el Berkeley de aquí, porque he visto varios reportajes de Boston y es algo alucinante, ¿no? Nada más saber que hay mil profesores, ya me ha dejado un poco trastocado. Lo que me he dado cuenta es que cada uno viene un sitio distinto, ¿no? Y musicalmente eso enriquece muchísimo el hecho de que estén juntos. Quiero perderme contigo Yo soy un estudiante más y sobre todo un soñador, ¿no? Y por eso yo he venido aquí, les he cantado un poco, que es lo que sé hacer, y a entregarles un granito de lo que me apasiona, que es lo mismo que ellos, la música, ¿no? Cuando pare, no sé si podré venir de alumno, pero vendré de oyente seguro a escuchar alguna charla. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias!